Esta fue la sabia respuesta de la hija de Billy Graham, cuando fue entrevistada en uno de los programas mañaneros y Jane Clayson, quien la entrevistaba le preguntó, ¿cómo puede permitir Dios que algo como los ataques del 911, la destrucción de las torres gemelas, los ataques terroristas, las balaceras en las escuelas, los huracanes, los sismos y los terremotos ocurran? Ana Graham con mucha perspicacia le contestó, Dios, está más conmovido con todo esto que nosotros mismos, pero como por años. Le hemos estado pidiendo que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno y que, salga de nuestras vidas, y siendo él un caballero, poco a poco ha ido dándonos gusto y, alejándose de nosotros. ¿Cómo podemos esperar bendición y protección de parte de Dios si le, exigimos con cada uno de nuestros actos que se aleje? Me parece que todo empezó cuando, Madeleine Murray, quien más tarde fue asesinada, se quejó, porque no quería la oración en nuestras escuelas. Y le dijimos está bien. Luego, alguien dijo que sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice no matarás, no robarás, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos está bien. Tiempo después el doctor Benjamín Spock dijo que no. Debemos castigar físicamente a nuestros hijos cuando se comportaban mal porque sus inocentes personalidades podrían deformarse, afectando su autoestima. Sin embargo, el hijo del doctor Spock se quitó la vida. Creímos que un doctor de su prestigio sabía lo que estaba hablando. Por tanto, apoyamos su consejo. Ahora nos preguntamos por qué nuestros hijos no tienen conciencia, por qué no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, por qué no les importa matar a desconocidos, a sus compañeros de clase o a sí mismos. Probablemente, si lo pensamos mejor, podemos suponerlo. Creo que en gran manera se relaciona con el viejo proverbio, cosechamos lo que sembramos. En el día a día es común ver a las personas ignorar, rechazar, y hasta burlarse de Dios. Para luego, cuando viene el mal hola. Tragedia provocada por ellos mismos. Achacarle a él toda la responsabilidad, preguntándose. ¿Por qué este mundo va camino al infierno? Es asombroso ver cómo creemos lo que dicen los medios noticiosos y la prensa, pero cuestionamos lo que nos dice la Biblia. Es gracioso ver cómo se diseminan los diferentes tipos de chistes a través de la red cual fuego en el bosque, pero cuando se trata de un mensaje bíblico concerniente a Dios, la gente lo piensa dos veces o más antes de compartirlo. Es impresionante ver cómo los artículos lascivos, crudos, vulgares y obscenos vuelan como pólvora en los medios cibernéticos, pero la interlocución pública sobre Dios y la Biblia está suprimida tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo. ¿Te ríes? Suena cómico ¿verdad? Pero si yo te pido que envíes este mensaje, no se lo enviarás a muchos de los que están en tu listado de direcciones, porque no estás seguro de lo que ellos creen, o de lo que pensarán de ti por enviarles este mensaje, siendo que es la opinión de Dios por la que debemos preocuparnos al acero. Dejar de hacer algo. Pasa este mensaje si crees que vale la pena, si no descártalo, nadie sabrá lo que hiciste. Pero, si lo desechas, no te quejes por lo mal que está este mundo. Ninguna nación o pueblo puede sobrevivir o progresar ese yene Dios. No te olvides darle like a este vídeo, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete para más. Dios te bendiga.